1,2,3,4 Hay un ritmo peligroso que cruza la ciudad del norte a sur Trobaraje ruidoso y al fondo de la calle cruz Hay brujas enamoradas, el chico solitario en el luz Hay días de madrugada llenos de soda y bernud Dime dónde están los gatos, brujas y serpientes Que bailaban en tu habitación Dime dónde quedó la maquia y el dolor La voz maldita que un buen día a día a mí nos arrastró Alma, entre ochentas quiero estar junto a ti Necesito que regreses hoy aquí, sabes bien que los tiempos no volverán Pero no te pierdas, pero alma, entre ochentas quiero estar junto a ti Necesito que regreses hoy aquí, sabes bien que los tiempos no volverán Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Muah.. lichefrida Ooooooo 的话 Hay un ritmo que golpea a la hora del vampiro cuero y cruz Y en una noche cualquiera una canción llena de luz Hay un secreto escondido a la orilla del río canta un cruz Una chica de colores que seguro eras tú Dime dónde están los gatos, brujas y serpientes que bailaban en tu habitación Dime dónde quedó la magia y el calor, la voz maldita y un buen día a día A mí nos arrastró al mal de ochentas que no está junto a ti Necesito que regreses hoy aquí, sabes bien que los tiempos no volverán Pero no te pierdas, pero alma de ochentas quiero estar junto a ti Necesito que regreses hoy aquí, sabes bien que los tiempos no volverán Alba de ochenta Pa pa pa, pa pa pa, los tiempos no volverán Los tiempos no volverán A mí nos arrastró al mal de ochentas quiero estar junto a ti A mí nos arrastró al mal de ochentas quiero estar junto a ti